Dice Raquel ha envasado 64 mantecados En cajas iguales, ¿cuántas cajas ha llenado? Este es otro típico problema Tiene que calcular el anterior, también es típico, os va a caer O tenéis que saber hacerlo Que es encontrar un múltiplo del mínimo con un múltiplo Y este es encontrar todas las posibles divisiones de un número ¿Vale? Entonces, si lo puede meter en cajas iguales, ¿qué puede hacer? Pues lo primero que tengo que hacer son los divisores Divisores de 64 Y yo os enseño una manera de hacerlo, hay otra Pero, me parece que no la vais a aprender ¿Cuáles son los divisores de 64? Pues yo empezaba con el 1, el 1 sí, siempre Y el 64 también Pero este tiene un montón en medio El 2, el 3 no, el 4 sí, el 5 no, el 6 no, el 7 no, el 8 sí, el 9 no, hasta el 16 y el 32 Estos son los divisores ¿Vale? Entonces se puede hacer Una caja de 64 ¿Dos cajas de cuánto? Si hace dos cajas, ¿cuánto meten cada una? De 32 ¿Cuatro cajas de cuánto? De 16 8 cajas de 8 De 8 Y ya empezaría al revés 16 cajas de 4 32 cajas de 2 Y 64 cajas de 1 Que daría cajitas chiquetitas Esas son todas las maneras en que se pueden repartir Entonces hay que buscar los divisores Y cogiendo Este con este Este con este Este con este Y este que se queda solo Consigo mismo Repito, yo solo lo puedo explicar Nada Creo que ya cazaste A ver si hiciste ni que pelea a vosotros